¡Hey! ¿Qué tal? Mi nombre es David Bravo y en este video te voy a enseñar con testimonios y con resultados cómo tú puedes ganar dinero en automático usando un robot de trading. En nuestro caso, el robot de trading que nosotros usamos se llama Daycall Trading Bot. Puedes seguirnos en la cuenta de Instagram, arroba daycall-trading-bot. En ella compartimos todos los resultados, historias y posts relacionados a nuestro web de trading. Así que te voy a enseñar cómo nosotros ganamos dinero en automático con nuestro robot. Ahora me encuentro en MyFXBoot. Acá nosotros estamos chequeando el crecimiento de cada una de las cuentas de los usuarios que usan el bot de trading. Como ves, hay varios usuarios como Luis, Ángel, Freddy, Camilo y otras personas más que están usando nuestro robot de trading. Cada uno de ellos empezó con un capital. Nosotros recomendamos arrancar con $1,000 en adelante. Y ellos están generando un promedio del 10 al 30% de rendimiento mensual con nuestro robot de trading. Nuestro robot de trading ha tenido estos resultados. Te voy a mostrar, por ejemplo, la cuenta estándar de David Bravo. En este caso es mi cuenta. Te voy a mostrar cómo arrancó y los resultados que ha venido obteniendo. Mi cuenta, obviamente, arrancó el 29 de marzo. Y hasta la fecha actual ya ha generado $5,074 de beneficio. Por otro lado, yo arranqué mi cuenta con apenas $4,515. Ya he realizado un retiro de $408. Y el beneficio, aquí como ves, están los números y también están las ganancias. Acá, obviamente, ya han pasado cuatro meses y ha ganado superior al 100% de rendimiento. Y estamos por el 135%. Y ahora, en cuanto a rentabilidad, quiero que observes bien esta parte. El bot nos ha generado hasta el momento, en nuestra cuenta, durante estos cuatro meses, 3598 operaciones, de las cuales 2772 han sido operaciones ganadoras, que representan un 77% de efectividad. Asimismo, ha tenido operaciones en pérdida, pero apenas representan un 23%. Ok, aquí tú puedes ver alguna información de lo que nuestro bot ha realizado. Por otro lado, aquí ya me tiene operaciones abiertas. Ok, me tiene operaciones abiertas. Y más abajo, más abajo, te voy a mostrar el crecimiento de la cuenta a medida que ha venido pasando estos últimos meses. Ok, la cuenta arrancó el 29 de marzo, en abril me generó 670 dólares, en mayo, 1000 dólares, en junio, 1500 dólares, y lo que va a julio, 1893 dólares. Ok, el crecimiento ha sido muy bueno. Voy a colocarle aquí cambio para ver el porcentaje de crecimiento. Miren, ha venido creciendo de la siguiente manera, en abril 25% de rendimiento, mayo 20%, junio 24% y julio 24.85%. Y ahora te voy a mostrar el resultado de otra cuenta, una cuenta que recién arrancó hace unos días, nada más. Es de un amigo que se llama Luis, ok, y este ha venido siendo su crecimiento, miren. Si yo le doy clic aquí en beneficio, su cuenta arrancó el 17 de julio y ha comenzado a ganar dinero a medida que avanza los días. En la actualidad, esta cuenta, hoy, 29 de julio, ya ha ganado 113 dólares, ha ganado el 2.85% del capital. Miren acá, esta cuenta empezó con 4.500 dólares, beneficio 113 dólares, y ha tenido ya este porcentaje de ganancia. Ok, estas son las operaciones que tiene abierta el bot, ok, y acá les voy a mostrar lo siguiente. Vamos acá, resumen. Ok, por otro lado, esta cuenta solo está operando con 3 para divisas, el bot opera con 5 pares, pero por gestión de riesgo solo está operando con estas 3, nada más. Más abajo les voy a mostrar el rendimiento y la que ha tenido, 2.81% y lo que es beneficio, 113 dólares. Ok, entonces como ven, si se puede ganar dinero en automático usando un robot de trading, simplemente consiste en tener un capital destinado para que el bot lo haga crecer, ok. Más acá te puedo mostrar toda esta información, cada una de ellas, más adelante te voy a mostrar ya desde el celular cómo se pueden observar el crecimiento de las cuentas y las operaciones que el bot te va dando, ok. Ok, ahora chicos, los que les voy a mostrar son todas las cuentas que yo monitoreo y que están conectadas al bot de Deicol, ok. Bueno, entonces estas cuentas tienen un capital de arranque, obviamente de 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 dólares, 5.000, y cada una de ellas ha venido creciendo en base a lo que el bot nos opera en automático. Escuchen bien, es un ingreso automático que estamos teniendo gracias al funcionamiento del bot, gracias a su inteligencia artificial. Ok, entonces miren, ya estuve logueado dentro de esta aplicación que me permite ver el crecimiento de las cuentas. Y como ven, cada una de estas cuentas está teniendo un rendimiento. Obviamente, el rendimiento ha variado porque cada una de estas cuentas arrancó con distinto capital y también arrancaron con distintos tiempos. Por ejemplo, las que tienen mayor porcentaje arrancaron, obviamente, hace un mes, dos meses. Las que tienen poco porcentaje es porque llevan apenas dos, tres semanas o a veces hasta una, ok. Entonces, eso es por un lado, chicos. Ahora, dentro de MetaTrader, yo tengo que auditar todas las cuentas en crecimiento. Les voy a mostrar la mía. Miren, la mía tiene un capital de 9.157 dólares. Actualmente, tengo un flotante de 1.500 dólares. Estoy dentro del rango que me permite el bot trabajar de manera confiable sin tener algún apuro o asusto. Ok. Y por otro lado, aquí les voy a mostrar las ganancias. Miren, por ejemplo, hoy día he ganado 27 dólares. Y les voy a seleccionar desde acá, desde el 1, desde el 29 de marzo hasta la fecha actual. Mi cuenta, el bot me ha hecho ganar dinero con un beneficio de 5.050 dólares. Y el capital que yo empecé fue de 4.515 dólares, ok. Entonces, voy a revisar otra cuenta para mostrarles. Por ejemplo, voy a mostrarles esta cuenta de acá. Camilo. Camilo es un amigo que compró el bot. Miren, él actualmente tiene un capital de 3.218 dólares. Tiene un flotante de 265 dólares. Ok. Y acá, el día de hoy ha ganado 7 dólares. Esta cuenta, yo creo que ya tiene desde el 18 de julio, de junio, perdón. Vamos a ver cuánto ha ganado hasta el día de hoy. Esta cuenta ya ha ganado 718 dólares. Arrancó con un capital de 2.500 dólares. Quiere decir que ha ganado dinero automático. Si él quiere, retira, lo hace. Todas esas dudas o preguntas te las podemos resolver por nuestro WhatsApp. Por ejemplo, acá tenemos Freddy. Freddy también es un cliente usuario del bot. Tiene una cuenta de 5.284 dólares. Un flotante de 394 dólares. Y acá, él ha ganado 15 dólares. Esta cuenta, si mal no me equivoco, ya cumplió un mes. Y tiene una ganancia de 484 dólares. Voy a ponerle últimos 3 meses para ver. Sí, tiene menos de un mes. Entonces, miren, esta cuenta arrancó con esta capital y está generando también beneficios. Y así yo les puedo mostrar cada una de las cuentas para que ustedes vean el beneficio que está teniendo. Miren, esta cuenta, por ejemplo, es de 7.700 dólares. Acá, miren, ha ganado hoy día 49 dólares. Y lo que va de los últimos 3 meses, ha ganado 1.795 dólares. Obviamente, esta cuenta tiene apenas 2 meses, creo. Porque aquí están los capitales, miren. 5 de mayo, junio, julio. Apenas tiene 2 meses nada más. Y ya por último, chicos, si te gustaría saber un poquito más sobre nuestro robot de trading, puedes directamente visitar la página TutorialesForest.com y te vas a ir al apartado que dice Daycall Trading Bot, ¿ok? Una vez que estás acá, revisa la información, ¿ok? Y si tienes alguna duda o pregunta, hazla directamente a nuestro botón que dice Escríbenos a WhatsApp o simplemente dale click al botón que dice Comprar Ahora. Al darle click te va a llevar directamente a nuestro WhatsApp con un mensaje personalizado y te podremos dar una asesoría totalmente gratis para que tú aprendas cómo generar ingresos en automático con un robot de trading y lo puedes hacer con el de nosotros, ¿ok? Por otro lado, puedes visitar nuestro canal de YouTube, Tutoriales Forex y acá vas a encontrar toda la información relevante a el robot de trading, resultados, cómo se usa, etc, etc. También te recomendamos darle click a los pasos de Daycall Trading Bot. Acá tú vas a poder ver una serie de videos en los cuales nos guían para poder usar nuestro robot de trading. Empezando por el primero, crear una cuenta con el Broker Hub Forex. Nosotros trabajamos directamente con este broker, ¿ok? De mucha confianza. El segundo paso es crear una máquina virtual. El tercero es descargar el MetaTrader y cada uno de estos pasos te va a ir ayudando a que tú generes rentabilidad con el bot una vez que ya lo tengas instalado, ¿ok? Ahora, estos pasos no los vas a hacer solo. Estos los pasos los haces conmigo. Vas a instalar correctamente el bot conmigo y a llevar una gestión de riesgo prudente y que te permita de manera segura y confiable ganar dinero con tu capital. Por otro lado, en este video te enseñamos cómo opera nuestro bot y cualquier duda que tengas, también puedes visitarnos a nuestra cuenta de Instagram Daycall Trading Bot. Acá nosotros publicamos resultados de los que está causando nuestro robot de training, ¿ok? Aquí también puedes ver los posts. Estamos publicando constantemente, ¿sí? Así que, si tienes duda, también puedes escribir por interno acá y cualquier duda que tengas, nos estamos viendo, ¿sí?